Lo importante es que este día se viene festejando durante varios años. La idea es concientizar a la población. El ataque cerebral es una enfermedad en la cual se comparten muchos con el ataque cardíaco, lo que uno conoce como infarto. Los factores de riesgo son similares, como la hipertensión arterial, que está presente entre el 70% y el 80% de los pacientes que tienen ataque cerebral. La obesidad, el sedentarismo, también está involucrado el tabaquismo. Y después hay causas menores o causas que pueden estar relacionadas con el ACV en pacientes jóvenes, como es el consumo de cocaína o distintos tipos de drogas que aumentan la presión arterial y pueden producir este tipo de lesión, incluso infarto cardíaco. Y otras causas genéticas, por ejemplo, en los casos de ACV en pediatría, que uno siempre lo relaciona con el ataque cerebral con pacientes de mayor edad. Doctor, ¿puede ser que una persona joven, como hemos visto en el último tiempo, bueno, autores como Furriel y demás, una persona que no tiene ningún tipo de lesión, que tiene relativamente una vida sana, de la nada, ¿sufra un ACV? Exactamente. Si bien existen factores de riesgo descriptos, como los que recién nombramos, puede una persona tener factores de riesgo que estén ocultos, que dentro de esto estarían los genéticos, que puede provocarle un ataque cerebral. Y aquellas personas que tienen esos factores de riesgo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, quizás todos, pero van reuniendo algunos. ¿Cuál es la prevención? La prevención es, digamos, intentar una vida sana, una calidad de vida, caminar, el cese del tabaquismo, controles frecuentes en lo que sean los chequeos médicos, sobre todo para el diagnóstico de la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial no da síntomas, hasta que aparece algún evento que a uno le puede llevar a consultar.